El verano ya llegó y los bañistas no esperan más para disfrutar en familia del sol, la arena y el mar. Ellos llevan comidas y bebidas para hacerles a esta día un momento especial. Por lo que fuimos a indagar entre sus tuppers para saber qué es lo que un buen peruano almuerza a la orilla del mar. Arrocito con atún. ¡Qué rico! ¿Con quién ha venido? Con mi novio, su hermana y mi hermana. ¿Y qué es lo que más le gusta de esta playa? Ah, es tranquila. ¿Siempre vienes? Sí. ¡Tallarines! ¡Tallarines! ¿Con quién ha venido? Con mis hijas. Con mis hijas, a pasar un momento en familia. Así es, así es. ¿Siempre viene aquí? No, casi no. Más voy para el norte. Arroz con pollo. Vemos, ha venido con toda la familia. Claro. ¿Siempre viene aquí? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Y qué tal la está pasando? Bien. ¡Tallarines verdes! ¿Tú qué has traído? Puré. ¡Puré! ¡Qué rico! ¿Con quiénes ha venido? A mi sobrino, mi hermana, mi hija, mi nietecita. ¿Siempre viene aquí? Sí, siempre venimos para acá. ¿Qué tal la está pasando? Bien, bien. Acá. Ese con mi sobrino también. Ah, Miranda, ve, saluda, mami. Me gusta nadar del fondo. ¿Qué te gusta de la playa? Todo, pero menos nadar. No queda duda que los peruanos comemos rico. Pero señor televidente, si usted va a almorzar en el balneario, sea responsable y junte los desperdicios en una bolsa de plástico para luego depositarlo en los tachos de basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!